Antes de agarrar una barra recta o una barra Z, allí donde estás de pie, tronco firme, no te encorves, escápulas firmes. Ojo, cuanto más abierto has bajado, será necesario que uses implementos unilaterales, como mancuernas, cables unilateral. Ahora, cuanto más cerrado bajaste, o quizás igual al ancho de tus hombros, podrás utilizar barra. Recuerda, lo que importa es que contraigas tus bíceps. No por estar cerrando, vas a optar por posiciones incómodas. Sígueme para más consejos.